Junto a nosotros está el protagonista del día, portada de la segunda. Dicen, ojo, dicen que anoche le hicieron como un abordazo, un portonazo en televisión. Estaba conversando con él en off, pero voy a contar algo, voy a contar un poquito. Voy a contar un toque nomás, voy a contar un toque. Sí, yo sé que es en off, pero voy a contar un toque nomás. Le pregunta a uno de los invitados, estábamos conversando, le pregunta ¿Fuiste a buscar el cruce? ¿Fuiste a buscar el altercado? Y él le dice, no, para nada. Entró con la pata arriba y no me quedó otra que salir ahí a defenderme dentro de lo que podía. Va a estar junto a nosotros, el hombre del momento, muchachos. El futuro alcalde, el futuro alcalde, porque fíjate que se le cayó la inscripción a la alcaldesa. Metió video, metió video, pero dijo que esto se soluciona mañana, no ha pasado. Le hemos invitado y todavía no ha venido, así que, ah, no nos contesta, nos costea. Ah, nos está costeando mal. Bueno, nos está haciendo coste y la dejamos invitadísima al alcalde Ripamonti para que venga cuando quiera con todas las condiciones que le cita. Arranco presentando al ejército que me acompaña esta noche, candidato a la RG Metropolitana, Pancho Rego, ¿cómo está? Mira Gonzalo, te adicto que metiste al inicio del programa, los muchachos del Frente Amplio parecen que son asiduos televidentes de Sin Filtro, pero no tienen los cojones para venir a sentarse a Sin Filtro. Para contestar por Twitter, mandado a hacer, pero para decir de verdad, en paneles de televisión pluralista, donde se respeta el derecho a la libertad de expresión, ahí los muchachos prefieren optar por otros medios de comunicación. Mira tú, lo confirmamos. Efectivamente, son unos cobardes. Buen dato, Gonzalo. Mira, han sido todos invitados permanentemente. Doy fe de eso. Todos, dirigencia de los partidos parlamentarios, todos han sido invitados, pero me quedo ojo con la que decía la otra vez Preus. Hay mucha presión para que no vengan al programa. Ya tenemos dos fuentes que dan cuenta de aquello. Mira tú, solamente voy a decir una cosa. ¿Desde cuándo en este país decir las cosas con fuerza, con vehemencia, con decir la verdad, se ha convertido en un problema? Lo que le hicieron ayer a Iván Poduji fue una encerrona, un portonazo. Yo no sé desde cuándo decir las cosas fuertes, decir las cosas con vehemencia, es una pérdida de control, como decía hoy día la segunda. Paren de joder. En este programa decimos las cosas con vehemencia y eso a la gente le gusta. La gente se acerca en la calle a mí y me dice, ¿sabe qué? Yo a usted lo valoro porque usted dice las dos cosas de frente. Aunque quizás ni siquiera votaría por usted para un cargo. Yo además no voy a ninguna elección. Entonces, dejémonos de hacer periodismo, dejémonos de hacer periodismo, tratando de hacer periodismo, porque como bien dijo Pancho, a mí me gustaría ver, me gustaría ver si Paulsen se atreve a hacerle alguna preguntita, como la de noche Iván Poduji, a su compadre Luis Hermosilla. Porque me gustaría ver a la Carolina Urrejola o a quien sea. ¿Y saben por qué? Porque hay una actividad de medios que está funcionando. Aquí dispara el ciudadano una mentira, un par de bots del gobierno, el ciudadano pesca esas mentiras, las va agarrando Chilevisión y CNN, y así nos vamos. Y generamos una nube de mentiras. Yo les voy a decir, el ciudadano la otra vez tituló el descontrol del emparte. Si ustedes pinchan el video que había abajo, yo estaba hablando en un tono menor al que estoy hablando ahora. Muy, muy tranquilo. De hecho, lo posteé. Porque esa es la prensa basura. Esa es la prensa como el desconcierto en que su directora se mandaba mensajitos con Yaitul. Ah, perdón, el ciudadano, no el desconcierto. Con Cefa Barraza se mandaba mensajitos con Yaitul. Además, financiados por el gobierno. Lo sabemos. Entonces, para hacer unos estudios que nadie sabe que son. Entonces, paren de joder. Y esto es culpa tuya, Paredes, y es culpa de la gente de la moneda. Por eso renuncia a Paredes. Hoy está junto a nosotros, portada del diario La Segunda, le han dicho de todo. Por un lado lo felicitan, por otro lado lo matan. Está acá, en Sin Filtro. Candidato alcalde por Viña, Iván Poduje. ¿Cómo está, Poduje? Hola, Gonzalo. Estoy muy contento de estar acá en Sin Filtro. En relación a lo que ocurrió ayer, yo fui con un set de propuestas para discutir, porque eso pensé que se trataba del programa Tolerancia Cero, de discutir las propuestas y que pudieran cuestionar, comentar lo que estamos planteando para el borde costero, para la población vergara, para el sector turístico de la ciudad, para los campamentos, para las áreas que están hoy día sin seguridad y luminarias. No se habló nada de eso. Lo único que le interesó al panel fue defender a una de las panelistas, a la alcaldesa Ripamonti, haciéndose cargo de todos los argumentos que ella ha levantado, muchos de ellos por El Ciudadano. Acabamos subiendo a nuestra red el contrato que acredita que yo nunca estuve en falta con lo que acusa El Ciudadano y estamos oleando querellas contra ese medio, cuya directora amiga y Aitul, entre otras cosas, pero además sabe cuál es la gracia de El Ciudadano, que le imprimían los diarios de Recoleta. Ahí le llegaban la platita, ¿cierto? La platita, ese diarucho que mandaba el conde de Montecristo que están ahí en Pajabitán Llávar, ¿cierto? Que escribe sus notas ahí, como si se crea que está procesada por estafa, por cohecho, por marversación. De fondo, a ti, conde, te hablo, que te victimizas tú con tu banda. Tú le contratabas al Ciudadano y a su directora amiga y Aitul los diarios populares. Y por eso es que te defienden. Pero El Ciudadano es un pasquín y me extraña que una periodista al nivel de Carolina Rejola cite El Ciudadano como fuente. Por último, quiero decirle a mis vecinos que vamos a seguir tirando propuestas, claramente no en ese espacio porque no interesan, pero en todos los debates que sean necesarios lo vamos a hacer porque nosotros, como alcaldes, estamos para resolver problemas y ¿sabes qué, Gonzalo? A veces hay que tomar medidas duras para resolverlos, pues. A veces hay que ser un poquito directo. Estas pieles sensibles que vemos, claro, funcionan en Narnia, en Ñuñoa, ¿cierto? En barrio acomodado. Pero en el resto del país la situación que se vive es de temor y se requiere un alcalde en terreno. Y ese es mi mensaje para ustedes, que vamos a seguir en terreno diciendo las cosas por su nombre y si a ustedes les preocupa y tienen piel sensible, bueno, que vean otro programa. Iván, te quiero hacer una pregunta. A ver, la aposta. Tengo data, tengo info, que me... Esto es lo que me dicen, ¿cierto? Me lo dicen de dos partes. Que cuando van a corte, corríjame, van a corte... El programa estaba muy caliente, pero cuando van a corte, te gritan, parece, detrás de cámara, te dicen, ¡Po duje, esto no es sin filtro! Te empiezan... Yo también lo escuché. Sí, eso es... Ah, ¿cuchaste lo mismo? Sí, efectivo. Bueno, evidentemente no es sin filtro, porque sin filtro lo ve como 40 veces más gente que tolerancia cero. Ah, como 400 veces. Bueno, no sé cuántas, pero bueno, por eso no es sin filtro. Pero además no es sin filtro, porque a diferencia es sin filtro, donde discutimos temas con las contrapartes, que tienen que ver con cuestiones calientes, hay un... Son dos paneles. Acá teníamos tres contra uno. Tres panelistas contra uno. No me preguntaron mis propuestas, no me preguntaron qué pensábamos para Viña. Lo único que me interesaba era saber si yo era la UDI, el republicano, el rehenno, una cosa que le importa al 2% de la población. Yo soy independiente, mi estimada Paula Escobar, no me interesan los partidos políticos, me han apoyado, pero a usted que le preocupaba eso y perdió 25 minutos en vez de hablar los problemas que tenemos de la ciudad, bueno, claro, me dijeron, oye, esto no es sin filtro... Bueno, se nota, po. Se nota. Por eso la gente no lo ve. Nada.